Circo, danza, tambores con agua, fuego, actos aéreos y mucho más se vivirá este domingo 20 de septiembre. Con la nueva normalidad, el Festival Mes de la Danza Riviera Maya llevará a cabo una autofunción de danza y circo, evento independiente llevado a cabo para apoyar económicamente a varios artistas que residen en Playa del Carmen y que por cuestiones de la pandemia no han podido estar en un escenario. Estamos invitándolos este próximo domingo 20 de septiembre a la autofunción de danza y circo que bueno, estamos compartiendo una programación muy variada, multidisciplinaria, donde participan músicos, cantantes, artistas aéreos, fuego, tambores con agua, etcétera, etcétera. Y bueno, la finalidad es pues el ingreso de los boletos que se vendan va a ser repartido entre los artistas participantes en un 100%. Esto pues continuando con el apoyo a la comunidad artística de Playa del Carmen. La autofunción que vamos a llevar a cabo es la primera vez que lo vamos a realizar por aquí, por esta zona. Adria Rodríguez, encargada del festival, invitó a la ciudadanía este domingo desde las seis y media de la tarde, donde el formato será mágico y muy diferente. Las personas estarán siempre dentro de sus automóviles y estarán participando en algunos números, encendiendo las luces de los mismos. Una nueva modalidad, digamos, es que vamos a colocar los coches en manera circular. Entonces el evento va a ser en el centro. Toda la estructura aérea va a ser colocada en el centro. Entonces es muy interesante porque va a haber un momento donde el público va a participar también, encendiendo las luces de sus coches para iluminar el centro de algunos números y de algunos actos. Este, bueno, también vamos a tener un espacio que se llama el Mercadito Danzante, donde también amigos del medio Artistas, que bueno, ahorita se están apoyando con ventas de comidas, de botana, etcétera, para sustentarse. Pues abrimos un espacio para que ahí se haga la venta de sus productos, de su botana. Entonces el público va a poder tener la oportunidad de tener una botanita, mientras, pues están apreciando la función. Todo lo que ellos ganen de la función, de lo que vendan, es 100% pues para ellos neto. La finalidad de estos formatos que estamos manejando el Festival Mes de la Danza, pues es el apoyar ahorita, modificamos nuestras maneras y plataformas para nosotros poder apoyar de alguna manera a los artistas. Y estar también dándoles rotación, ¿no? Entonces yo los invito, estamos todavía con venta de boletos, es cupo limitado. Al finalizar, agradeció a sus colegas y amigos del medio artístico que hacen posible esta puesta en escena. También dijo que contarán con el Mercadito Danzante, donde artistas estarán vendiendo botanas y las ganancias serán netas para ellos. Para los interesados en boletos, proporcionó el número 984-136-5753 o las redes sociales del Mes de la Danza Riviera Maya. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.